¿Qué tengo que leer después de Jujutsu Kaisen temporada 2, el incidente de Shibuya? Luego de los eventos ocurridos durante el incidente de Shibuya, acá nos adentramos al arco de la ejecución, así se llama el título, en donde estarán básicamente y tendrás que leer desde el capítulo 137 hasta el capítulo 143 del manga. Luego de una batalla insana en el arco de la ejecución y llegar a un acuerdo, Jutokotsu, Yugi Tadori, Megumi Fujiguro y Chozo, intentan reunir al resto de compañeros para combatir contra Kamo Noritoshi, entonces nos adentramos en el arco de haciendo las preparaciones, en donde empezará a salir en el capítulo 144 hasta el capítulo 159 del manga. Luego de descubrir quién está detrás de todo esto y terminar con las preparaciones para ir contra Kenyaku, entonces los estudiantes deciden ir al viaje de la extinción para terminar con sus planes y se dividen, en otro lugar unos hechiceros comienzan a hacer su movimiento, entonces nos adentramos en el arco del viaje a la extinción, en donde empezarás a leer en el capítulo 160 hasta el capítulo 221 del manga. Tras pasar un largo tiempo, finalmente Satoru Goyo fue liberado del sello maldito de Kenyaku, ese mismo día esté junto con Sukuna, acuerdan tener la pelea decisiva un 24 de diciembre, Satoru Goyo contra Sukuna, así comenzando la gran batalla de hechiceros, que decidirá el destino del mundo de la hechicería, entonces nos adentramos en el arco de la batalla siniestra en Shinjuku, en donde empezará a salir en el capítulo 222 hasta el capítulo 245 del manga o habrá más, quién sabe. Y estos son los saludos para... Yo soy Darks, espero que el video te haya gustado, muchísimas gracias por ver. entonces, ¡Gracias!